¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar imágenes de las figuras de Transformers World for Sabertron Kingdom, Optimus Primal y Cheetor de Beats Wars y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Optimus Primal en su modo robot con sus dos espadas en sus manos bueno, acá podemos verlo en su modo animal, el cual es un gorila acá podemos ver el modo animal de Cheetor, que como su nombre lo indica es una cheetah y acá podemos verlo en su modo robot, que bueno, y se puede apreciar que su cola puede usarse como látigo bueno, y acá podemos ver que está haciendo otra pose bueno, y acá podemos ver el modo animal de Primal haciendo una pose y bueno, y acá podemos ver a este Optimus nuevamente en su modo robot podemos ver que tiene dos espadas en sus ambas manos y acá podemos verlo en modo robot desde atrás y acá en modo robot de frente y con esto me despido, adiós, comifuera, chao